No hay nadie más Que ocupe tu lugar Busquen lo encontré Alguien como tú Me hallé Busqué debajo del sol Que en la avenida de esta canción Busqué, busqué en lo profundo del mar Allí tampoco pude hallar Un amor tan especial Que no hay palabras para expresar Eso sin ti no se divir Se me ve el aire si no estás aquí No hay un lugar que puede estar Si tú no estás Es que tu amor Es el motor Que le da vida a este corazón Pues eres tú La razón de mi existir Eres todo para mí No, 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 no No hay nadie más Que ocupe tu lugar Busqué y no encontré Alguien como tú Lo ha lleno Busqué debajo del sol Y en la armonía de esta canción Busqué Busqué en lo profundo del mar Busqué, 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 busqué. Que le da vida a este corazón Que serás tú La razón de mi existir Eres todo para vos Todo para mí Yo sin ti no sé vivir Se me va el aire si no estás aquí No hay un lugar que pueda estar si tú no estás No, es que tu amor es el motor Que le da vida a este corazón Que serás tú La razón de mi existir Eres todo para mí No hay un lugar que pueda estar si tú no estás Es el motor que le da vida a este corazón No serás tú La razón de mi existir Eres todo para mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tudo para mí Gracias por ver el video